Los videojuegos pueden servir para crear conciencia social. Esta compañía de Algeciras ha desarrollado con la ayuda de jóvenes procedentes de África una aventura gráfica que alerta de los peligros a los que se enfrentan ellos, quienes todo lo arriesgan en una patera para tener una vida mejor a este lado del estrecho de Gibraltar. Es un serious game que pretende concienciar sobre el drama que sufren los refugiados en su tránsito desde que salen de su pueblo de origen, de su país de origen, hasta que llegan a Occidente, Europa en este caso, atravesando el estrecho. Es un proyecto impulsado por la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y su programa Peace Up. Y no es casual que la ONU haya escogido precisamente esta ciudad gaditana. En Algeciras, el 10% de la población es inmigrante, conviven 107 nacionalidades y el día a día está marcado por el drama de las pateras. Que chavales que se están pensando venir, pues jueguen antes a ver las dificultades que se van a encontrar a la hora de venir a Europa, que no es tan fácil y que muchos pierden la vida en el estrecho y en otras partes del Mediterráneo. Que no es tan fácil llegar a España, que no es tan fácil tener tus papeles y encontrar una vida estable. Ese es el mensaje que a través del videojuego quieren lanzar a los potenciales jugadores del norte de África. Por eso tiene una versión en árabe. El fuerte del proyecto es que se nutre de esos testimonios de estos chicos que de alguna forma o conocen ese drama o lo han sufrido. Jóvenes refugiados e inmigrantes, como Shana, han trabajado mano a mano con profesores y alumnos de la Escuela de Arte Local y del Centro de Educación Permanente para desarrollar el videojuego ya disponible en Android. Y trabajando juntos, que es lo que les va a suceder en el futuro. Tan estimulante ha sido la experiencia intercultural, que ya piensan en otro proyecto. Un videojuego para evitar que los jóvenes del Magreb caigan en las redes yihadistas.